Hola chicos, ¿cómo están? Este es tu canal Cuarente Conto. Acompáñanos a vivir esta nueva experiencia de tecundo en casa. Antes de entrenar, tus manos debes lavar. Acompáñanos. Lo primero que debemos recordar es que el tecundo comienza con cortesía y termina con cortesía. Por lo tanto, realizaremos en este video el saludo de tecundo. Cheneo, queme. Ustedes estudiantes en casa. Cheneo, queme. Hola amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un segundo video aquí en Guarante Conto. Recuerden que la clase pasada realizamos movilidad articular, ¿verdad? En esta clase realizaremos y explicaremos cómo realizar correctamente un calentamiento paso por paso. ¿Entendido? ¿Listo chicos? Primero, para iniciar nuestro calentamiento, pausa el video. Vea el video anterior de la clase de Guarante Conto de movilidad articular y realiza los ejercicios. ¿Ya realizaste los ejercicios? Perfecto. Ahora sí estás apto para realizar nuestros ejercicios de calentamiento. Vamos a iniciar brevemente con un trote suave en el puesto, contando hasta 10. ¿Ok? Comenzamos. Movemos los brazos, movemos los brazos fuertemente, lo más amplio posible. Vamos y contamos. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, YOL, AHO, YOL. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, YOL, AHO, YOL. Perfecto. ¿Cómo vamos a identificar que el ejercicio está bien realizado? Nos colocamos las manos en la cola, levantamos los calones y al momento inicial, el skipping, los calones deben golpear las manos. ¿Ok? Comenzamos. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, AHO, YOL. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, AHO, YOL. ¿Listo? ¿Están bien? Entonces vamos a respirar, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Otra vez. Vamos a realizarlo una vez más. Perfecto. Siguiente ejercicio de progreso de estático. Vamos a elevar fuertemente nuestras rodillas, golpeándolas con nuestra parma de las manos. ¿Listo? Tiene que sonar fuerte. ¿Ok? Comenzamos. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, AHO, YOL. HANA, DUL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, AHO, YOL. Perfecto. Siguiente variante del ejercicio. Vamos a realizar una especie de skipping, pero esta vez va a ser un poco más complicado. En vez de levantar completamente la rodilla, le vamos a la pierna. Pierna del brazo derecho, toca pierna izquierda. Brazo izquierdo, toca pierna derecha. Sencillo, ¿verdad? De esta manera. ¿Listo? 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 Sí, choc. HANA, YOL, SE, NET, DAZO, YOSO, YOL, 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 HO, YOL. Perfecto. ¿Listo? Volvemos a tomar aire. Inhalamos, exhalamos con la boca. Última vez. Perfecto. Ok, chicos, vamos a unir todos los ejercicios de forma que se haga más complicado para ustedes. Es un reto, ¿verdad? ¿Listo? Comenzamos con el primer ejercicio, trote estático. HANA, YOL, SE, NET, DAZO, YOL, CAMBIO. ¿Listo? ¿Listos? Comenzamos con el primer ejercicio, trote estático. HANA, YOL, SE, NET, DAZO, YOL, CAMBIO. Cambio 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 ¿Listo? Comenzamos con el primer ejercicio, trote estático Cambio Cambio 1, 2, 3, 4, 5 Cambio 2, 3, 4, 5 Cambio 1, 2, 3, 4, 5 Cambio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Cambio! ¡Hana! ¡Dul! ¡Se! ¡Né! ¡Tazo! ¡Cambio! ¡Hana! ¡Dul! ¡Se! ¡Né! ¡Tazo! ¡Cambio! ¡Hana! ¡Dul! ¡Se! ¡Né! ¡Tazo! ¿Listo? ¿Cherio? Ok chicos, estos ejercicios o la rutina completa debes realizarla tres veces en casa, ¿ok? Es gratis, puedes repetir muchas veces el video y no te van a curar nada. Perfecto. ¡Cambio! Lo primero que debemos recordar es que el tecundro comienza con cortesía y termina con cortesía. Por lo tanto, realizaremos en este video el saludo del tecundro. ¡Cherio! ¿Qué me? Ustedes estudiantes en casa. ¡Cherio! ¿Qué me? Hola chicos, ¿cómo están? Este es tu canal Cuarente y Condo. Acompáñanos a vivir esta nueva experiencia de tecundro en casa. ¡Apáñanos a vivir esta nueva experiencia. ¡Apáñanos a vivir esta nueva experiencia! ¡Apáñanos a vivir esta nueva experiencia!